Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la creación del mapa del merodeador. El mapa fue una de las herramientas más importantes que usó Harry Potter para luchar contra Voldemort y sus fuerzas. Le ayudó a descubrir la identidad de Peter Pettigrew, las mentiras de Barty Crouch Jr., y lo mantuvo un paso adelante del profesor Snape. ¿Pero se han preguntado cómo se creó? ¿Y cómo estaba conectado directamente al padre de Harry, James? Hoy vamos a responder esas preguntas, y más mientras vemos la historia del mapa del merodeador. El mapa se convirtió en una herramienta clave para Harry Potter en el camino a la Segunda Guerra Mágica, y eso es más que un poco sorprendente cuando consideramos quién lo creó. Los creadores fueron cuatro jóvenes griffindors, conocidos como los merodeadores. Ellos estuvieron en el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en los 70. Aunque los cuatro muchachos, Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black y James Potter, tienen papeles importantes en la Primera y Segunda Guerras Mágicas, eso no era fácil verlo venir si nos basamos en su conducta en la escuela. A pesar de su éxito académico, nunca fueron grandes inventores. Los creadores. Remus Lupin, hijo de Lyall Lupin, un influyente empleado del Ministerio de Magia. Cuando Remus era niño, su padre ordenó la ejecución pública de un hombre lobo llamado Fenrir Greyback. La idea no funcionó y Fenrir sobrevivió, no sin antes cobrar venganza. En medio de la noche, infectó al hijo de Lyall, Remus, y lo convirtió en Cántropo. En Hogwarts, eso persiguió a Remus. Cada mes era obligado a esconderse en una casa abandonada en Hogsmeade para prevenir que atacara a sus compañeros mientras era un lobo. Si consideramos lo que pasó con el muchacho en su momento, era más probable que Remus terminara como alguien rechazado y no como un influyente profesor en Hogwarts. Otro miembro de los merodeadores era el heredero de la decadente familia Black, Sirius III. Para cuando Sirius llegó a Hogwarts, la familia Black había caído de ser una de las familias dominantes en Gran Bretaña a una de las más débiles. Sirius representaba a uno de los dos herederos masculinos. Gracias a su espíritu amable, ni siquiera le agradaba al resto de su familia. De hecho, el resto del mundo mágico de sangre pura, especialmente aquellos que estaban en Slytherin, veían a Sirius como una gran decepción. Por muchos años, esas sospechas se confirmaron ya que Black fue encerrado en la prisión de Azkaban. El padre de Harry Potter, James, era el tercer miembro del grupo, casi lo opuesto a su hijo. Nació en una familia adinerada y no era necesariamente la mejor persona. Hay algunas similitudes entre Draco Malfoy y James, quien paseaba por los pasillos de Hogwarts, pedante, debido a su estatus social. Cuando James abría la boca y lanzaba un comentario cortante hacia otro estudiante, debían simplemente absorberlo y no luchar contra él. Si lo hacían, si intentaban ir al tú por tú con James, se convertían en el objeto de acoso de los merodeadores en años venideros. El último miembro del grupo era un muchacho llamado Peter Pettigrew. Era más alguien que se les anexó. Peter no tenía mucho que aportar a los merodeadores. No era muy valiente ni astuto. Si los otros tres hubieran sido más crueles, hubieran tratado a Peter como una plaga en lugar de un amigo, quizá eso pudo haber sido más inteligente, ya que al final Peter fue el responsable de la muerte de uno de sus miembros más valientes, James Potter. Como pueden ver, los muchachos en su momento no eran mucho del tipo de crear uno de los inventos mágicos más influyentes de la Segunda Guerra Mágica, pero lo hicieron. ¿Cómo? Siguiente, vamos al hechizo. Todo inicia con magia, pero no algo simple como un encantamiento de casco burbuja o el hechizo Ascendio. Cuando los cuatro miembros de los merodeadores se unieron y trabajaron en una meta común, rastrear a los habitantes de Hogwarts, decidieron que solo un hechizo podía lograrlo. El encantamiento Homunculus. Este hechizo no era muy sencillo de aprender. Si hubiera sido otra de sus aburridas tareas de pociones, los muchachos apenas se hubieran esforzado. Pero los merodeadores querían explorar el castillo y les emocionaba descubrir sus misterios. Después de perfeccionar el hechizo, lo lanzaron a un pedazo de pergamino. En los siguientes segundos, se maravillaron cuando los pasos de sus compañeros y profesores llenaron el papel. Los muchachos ya habían dibujado los pasillos de Hogwarts y las habitaciones en el pergamino. Pero con las ubicaciones exactas de los profesores y compañeros, los muchachos continuaron explorando sus secretos. Como un insulto extra, los cuatro merodeadores agregaron un encantamiento adicional al mapa. Para ese momento de su historia en Hogwarts, los cuatro ya habían conseguido suficientes enemigos como para llenar un libro. Como Gryffindors, dejaban que el orgullo por su casa los hiciera rivales eternos de los estudiantes de Slytherin. Eso, con el tiempo, los llevó a despreciar a Severus Snape, quien no era alguien que se hiciera de la vista gorda en cuanto a comentarios insultantes. Para echarle más limón a la herida, los merodeadores encantaron el mapa para que, si Snape intentaba usarlo, la tinta presentara insultos sobre la apariencia de Snape o su intelecto. Para todos los demás, el mapa era algo totalmente útil, suponiendo que supieran cómo abrirlo, o desbloquearlo más bien. Todo lo que debía hacerse era colocar la punta de la varita en el mapa y decir, «Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas». Con ese simple conjuro, el mapa cobra vida y llena sus páginas con cada rincón del castillo. El mapa tenía una función especial. Si te encontrabas una puerta protegida por una contraseña, el mapa revelaba la contraseña en sus páginas. Pero, el mapa, como todo, tenía limitaciones. Esto podría sorprenderles, pero el mapa del merodeador no era perfecto. Si bien suele publicitarse como la máxima herramienta para recorrer Hogwarts, no mostraba todo a sus usuarios, solo lo que los merodeadores pudieron descubrir. Incluso eso estaba limitado. Había lugares en Hogwarts que estaban encantados para que no pudieran ubicarse en un mapa. Por ejemplo, la Cámara de los Secretos de Salazar Slytherin, una de sus creaciones, nunca apareció en el mapa. La Sala de los Menesteres, donde Harry entrenó al ejército de Dumbledore en los 90, tampoco aparecía en el mapa. Pero eso no es todo. Estos lugares no señalados agregaron un detalle más al plan de los merodeadores de rastrear a todos en Hogwarts. Cuando alguien estaba en ellos, desaparecía del mapa. Eso debió agregar una capa extra de caos cuando James, Sirius, Peter y Remus deambulaban por los pasillos, preocupados por ser encontrados. Cuando el conflicto empezó a crecer en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mágica, las limitaciones del mapa del merodeador se revelaron más y más. En algún momento, Barty Crouch Jr. usó poción multijugos para disfrazarse del nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Actuó en nombre de Voldemort. Crouch se aseguró de que Harry estuviera disponible para el plan de resucitar a su maestro, Lord Voldemort. Si bien Harry Potter no estaba obsesionado con rastrear la ubicación de Barty Crouch Jr., si el nombre hubiera aparecido en el mapa, seguro lo hubiera notado. Pero ahí es donde se revela una de las más grandes debilidades del mapa. Aunque Barty Crouch Jr. había consumido poción multijugos, el mapa revelaba su verdadero nombre. Así como pasó con Peter Pettigrew, quien se había escondido en forma de animago, Scabbers. Así fue. Pero no reveló el nombre completo. Simplemente decía Barty Crouch en sus páginas. Y Harry, equivocadamente, asumió que el padre del mago tenebroso, el empleado del Ministerio de Magia, estaba en Hogwarts por alguna razón. Si los merodeadores hubieran encantado el mapa para que revelara el nombre completo, quizá Harry nunca hubiera caído en la trampa del Torneo de los Tres Magos. El destino del mapa. Los merodeadores solo tuvieron el mapa un breve tiempo antes de que el celador de Hogwarts, Argus Filch, lo confiscara. Los muchachos y Filch habían tenido problemas durante su época en Hogwarts y Filch quedó lleno de orgullo cuando por fin terminó con sus travesuras y se quedó con el mapa. El mapa se quedó en la oficina de Filch durante varios años. Brevemente, en los 80, el mapa fue robado y usado por mundo en Gus Fletcher, pero logró regresar a manos de Filch. Al menos hasta que Freddy y George Weasley lo consiguieron. Juntos, los muchachos lo usaron para escabullirse entre Hogwarts y Hogsmeade. Después de que Harry llegó a Hogwarts, los gemelos le dieron el pergamino. Se quedó con Potter en los años que siguieron hasta que su propio hijo, James Potter II, lo robó. Y eso es todo por este video. Como siempre, si les gusta el contenido no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Travesura realizada.